Pero mire, como de película, un piloto de una avioneta salvó su vida luego que evitara que se desplomara y posteriormente realizar un aterrizaje forzoso tras la falla del motor en las inmediaciones del ejido California de Gómez Palacio. Nos vamos a enlazar con Edna Juárez que nos tiene todos los detalles. Adelante, Edna, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Qué gusto saludarte en esta airosa tarde de martes. Y así como tú lo mencionas, hace apenas unas horas se reportó el desplome de una avioneta en el municipio de Gómez Palacio, Urango. Y es que fue minutos después de las 3.15 de la tarde que los pobladores del ejido California dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911 sobre la caída de una avioneta muy cerca de los sembradíos de maíz justo antes de llegar al establo Gema. Según los primeros informes, el piloto, identificado como Jesús Fernando Acosta, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso luego de que la avioneta comenzara a perder altitud por una presunta falla mecánica. La avioneta fue identificada como un modelo Cessna y pertenece a la empresa de aerofumigaciones agrícolas. Esta quedó al ras de la tierra con evidentes daños mecánicos en llantas, turbina, bomba fumigadora y también en las alas. Por fortuna, el piloto resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a algún nosocomio para su atención médica especializada. Al lugar acudieron los elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio, los paramédicos de la Cruz Roja de la Delegación de Gómez Palacio, la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Un incidente que no pasó a mayores, solamente daños materiales y obviamente pues el susto tanto de los pobladores como de esta persona que se encontraba realizando su trabajo fumigando las parcelas que se encuentran por ahí, Rubén. Lo impactante es que este tipo de accidentes no pasan todos los días y que pudo haber terminado de una manera muy trágica. Que afortunadamente cae en un terreno libre de edificios, de viviendas y que pues simplemente se puede decir que son daños materiales y solamente hasta eso. Pero como lo comento, afortunadamente pasó esto y que ya lo decías tú, no hubo personas lesionadas, Edna. Así es, Rubén. Por fortuna no hay personas lesionadas, incluso el piloto, esta persona que se identificó como Jesús Fernando, tampoco presentó alguna lesión y él mismo se quedó con las autoridades que estaban haciendo el peritaje para al final determinar qué fue lo que ocasionó que esta avioneta haya perdido altitud y pues haya tenido un aterrizaje forzoso la tarde de este martes. Oye, Edna, yo sé que está además la pregunta, pero ¿se reporta la avioneta como pérdida total o puede haber algo que pueda funcionar de nuevo, Edna? Sí, el informe pericial aún no lo liberan, pero lo más probable es que dice a pérdida total. Rubén, como podemos ver en las imágenes que estamos viendo en las pantallas, pues sí, está muy dañada, sobre todo al frente, la turbina, alguna hélice, las alas, las llantas. Será yo creo que muy costoso poder reparar esta avioneta. Claro, Edna. Pues bueno, este es el reporte que nos acaba de presentar Edna Juárez, a quien le agradecemos. Edna, que tengas una excelente noche y gracias por la información, Edna. Igualmente, Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, Edna.